¿Os habéis percatado de que con lo importante que son los cascos siempre acaban por el suelo, tirados de cualquier forma o incluso recibiendo impactos indeseados? Pues bien, creo que un producto como este, un producto que cuida de nuestra seguridad, de nuestra salud, que incluso nos puede salvar la vida, merecería un cuidado más grande por nuestra parte. De hecho, sin ir más lejos, los móviles, ¿verdad que los cuidamos? ¿Verdad que tenemos unas fundas increíbles para cuidarles de cualquier desperfecto? Pues bien, los cascos que nos pueden salvar la vida deberían tener el mismo cuidado como mínimo. Y de eso vengo a hablaros hoy. Os vengo a hablar de una campaña que ha lanzado en Kickstarter un conjunto de emprendedores que han inventado una solución para este problema que os trasladaba. ¿Os apetece que veamos la realidad de este fantástico proyecto y sus tres claves de éxito? Pues venga, ¡vamos a por ello! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Hoy os presento The Frog, la rana, un producto increíble, sorprendente, innovador, que realmente está rompiendo barreras y está creando algo muy importante. Que es una innovación para cuidar nuestra salud. Sobre todo, la salud de las personas que van en moto. Esas personas increíbles que les encanta la velocidad o que incluso les encanta el trasladarse de forma segura y también muy innovadora por las ciudades, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, no conduzco moto, pero tengo muchos amigos que si lo hacen. Ya sabéis, vivo cerca de Barcelona y Barcelona es una ciudad de motos. Pues bien, estoy muy acostumbrado al típico casco que acaba pues tirado en cualquier lugar o directamente como depositario de las llaves y la billetera de la gente y acaba rodando por el suelo. Eso es algo muy negativo porque los cascos al final tienen una durabilidad y lo que deben hacer es protegernos de un posible impacto. Pues bien, el producto que vamos a ver hoy vais a alucinar porque lo que nos permite es evitar que ese desgaste se vaya produciendo en nuestro casco y por lo tanto puede llegar a salvar vidas. Vamos a ver un proyecto interesante. Vamos a ver, como siempre os digo, las tres claves de éxito de este proyecto que está ahora mismo en campaña en Kickstarter, la plataforma de financiación colectiva. Y por supuesto, con estas claves vais a aprender un montón. ¿Os apetece que lo veamos? Pues vamos a por ello con ayuda de la red de redes. Bien, aquí tenemos la campaña. En primer lugar vamos a analizar el titular y el subtitular. El titular lo que nos deja claro es que es un soporte para cascos y que además es portátil. Bien, hasta ahí muy claro. Vamos al segundo punto, al subtitular, que ya nos introduce el nombre del producto, la rana de Frog, y luego nos explica que no solo es un sistema de apoyo, también es un sistema para estabilizar el casco, para poderlo dejar encima de la mesa, por ejemplo, y que no se caiga. Y por supuesto, muy importante, cuida el casco. Y aquí destaco la primera clave. Cuando hablamos de un producto que realmente está cuidando de nuestra vida, porque es así, pues realmente las barreras de consumo se reducen un montón. Las barreras al consumo, me refiero. Y es muy importante que trabajemos ese mensaje claramente en la campaña. Cuando tenemos realmente un proyecto que tiene una carga de comunicación tan potente, debemos aprovecharla. Y para eso os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo de la campaña, que como sabéis, para acceder a él podéis ir al enlace que tenéis en las notas del vídeo. Bien, veamos un poquito cómo está la campaña, porque en el momento de grabar este vídeo acaba de empezar. Hace menos de 24 horas que ha empezado y está ya rozando los 500 euros de un objetivo de 3.000. Así que no va nada mal la cosa. Tenemos ya un total de 17 mecenas y todavía quedan 29 días, porque hemos hecho una campaña corta de 30. ¿Vale? Bien, hecha la primera clave, muy importante, esa carga que tenemos de comunicación que debemos aprovechar muy bien y que el vídeo realmente lo aprovecha, vamos a ver esa carga, esa clave 1, cómo se ha trabajado en lo que es el cuerpo del proyecto. Bajando un poquito, vemos lo primero que tenemos, el primer mensaje, que es que lo que hace The Frog, la rana, es mantener tu casco como nuevo. Y esto es importante, ¿por qué? Básicamente porque los cascos deben cuidarse. Si no se cuidan los cascos, pues podemos generar una serie de deficiencias en el mismo que nos pueden costar muy caros, ¿de acuerdo? Aquí vemos también muy importante el GIF animado, que nos deja muy claro en una imagen, ¿vale? Evidentemente animada, en un GIF, pues cómo funciona el casco. Vemos que sin el Frog, el casco, pues se tambalea y puede caerse. Con el Frog, que simplemente es este adhesivo, bueno, este dispositivo que lo colocamos con un adhesivo en el casco, pues lo podemos colocar como queramos el casco. Y además no solo eso, tiene un componente práctico interesante porque podemos usar en este momento, sí, el casco como, bueno, al final cajoncito, ¿vale? O cestita para poner lo que queramos, las llaves, también nuestro monedero. Esto si lo hacemos normal, pues el casco acaba por el suelo, ¿vale? Así que muy importante ya de entrada, pues esa primera clave, dejar muy claro cómo funciona el producto y por qué es importante, por qué nos puede salvar la vida. Vamos a seguir porque tenemos más detalles, ¿vale? Tenemos dos principales funciones de este Frog, que es el sticker, ¿vale? Y también un Frog que puedes dejarlo en cualquier lado y usarlo de soporte, pero sin engancharlo al casco. Tienes como dos manualidades, dos formas diferentes, perdón, de trabajar el producto. Y también, por supuesto, tenemos colores, porque al final es lo primero que te planteas. Cuando tú tienes un casco y quieres que ese casco, pues esté bonito, lo primero que te planteas, en este caso de este producto, es si va a destacar este adhesivo, este producto, por encima del color del casco. Y esto va a hacer, pues, que quede cutre. Pues no, la verdad es que esto es una respuesta que se da de entrada, pues dando una batería de colores muy, muy dispar, ¿vale? Que nos permite, pues, adaptar el Frog al color que tengamos de casco. Esto es importante, fijaos, porque a nivel, y esto es lo que voy a destacar, a nivel de estructura de la descripción del discurso, vemos que primero vamos al gancho, ¿vale? Dejando claro la funcionalidad, lo importante que es. Y en segundo lugar llevamos a los detalles, pero detalles igualmente importantes. Detalles que al final, cuando hablamos de un producto que no deja de ser de cierta moda, pues nos permite reducir otra vez los frenos al consumo. También tenemos las instrucciones de entrada, para que no quede ninguna duda de cómo funciona el Frog. Vemos que es muy fácil, simplemente limpias la superficie, como más o menos cuando colocas el protector de los móviles. ¿Sabéis el protector de los móviles que colocas en la pantalla? Pues muy parecido. Lo que haces es limpiar la superficie, lo enganchas y ya lo tienes, ¿vale? Bien, tenemos también el Pocket Frog, que era la otra opción que os decía. Al final hay dos opciones, ¿vale? Bueno, dos, porque estos serían cuatro. Pues dos opciones que tenemos de Frog. Y uno es dejarlo en cualquier lado y no hace falta engancharlo al casco. De esta forma, pues flexibilizamos un poco a aquellas personas que digan, es que no quiero tener nada enganchado al casco. Bien, pues lo puedes dejar en tu oficina o allí donde quieras, o lo puedes llevar en el bolsillo y usarlo como soporte, pues, separado de tu casco. También muy importante que veamos. Aquí, este punto importante, ¿vale? De este GIF animado, que lo que hace es demostrar que el casco sin el Frog rueda y acaba cayendo por el suelo siempre. Todos hemos tenido compañeros de trabajo en la universidad, en el cole, cuando ya somos mayores de edad, pues que con el casco están todo el día recogiendo lo del suelo. Pues es una forma de evitarlo, ¿vale? Y como veis, una vez más los colores y también, muy importante, cómo se adapta a diferentes cascos. Así que, fijaos, no llevamos ni el 25% de la información. Fijaos aquí, en la parte derecha, veréis la barra de progreso del proyecto, del scroll que estoy haciendo, de la bajada que estoy haciendo, y ya tenemos toda la información necesaria. Y por si fuera poco, ahora, justo en este tercio, lo que nos explican es que es un producto que no solo es para moteros, también para gente que va en bici, para gente que va en Segway, ¿vale? Para gente que hace skate, para gente que esquía, para gente que hace cualquier tipo de actividad que requiera un casco, ¿vale? Como vemos, aquí hay un montón de cascos con el Frog puesto, y aquí tenemos lo que más me gusta, ¿vale? Que es este GIF animado, donde vemos un montonazo de cascos con el Frog para ver que realmente es un producto que existe, un producto que se ha inventado, un producto que está prototipado, y que con esta campaña de crowdfunding lo que pretenden es lanzarlo a gran escala. Y esto en el vídeo, ¿vale? Recordad, mirad el vídeo, por favor. En el vídeo, el pitch final es un discurso muy claro donde nos explican este punto. El punto de que al final son una startup que acaban de empezar y que necesitan este apoyo para poder lanzar este proyecto. Bueno, startup que acaba de empezar. Es un producto que acaba de nacer, ¿vale? Y que necesitan el impulso, la empresa, porque es una empresa pequeña, para darle fuerza, ¿vale? Así que segunda clave muy importante. Cuando estructuremos el discurso de nuestra campaña, vayamos siempre de gancho a descripción. Y dentro de la descripción, ordenemos esa descripción de mayor a menor importancia, ¿vale? Al final, la importancia es relativa. Pero lo que está claro es que al principio debemos dar la información más relevante para el consumidor y luego cada vez ir entrando en mayor nivel de detalle para la gente que ya quiere rascar muy hondo. Y lo veremos. Tenemos las recompensas, ¿vale? El Early Bird Frog, que al final tiene un 50% de descuento. Luego ya, cuando se acabe esta oferta, tendremos un 33% de descuento. Luego tenemos el pack de 2, que empieza con un 43% y luego sigue con un 29%. Y luego el pack de 4, que empieza con un 47% de descuento. Por si fuera poco, tenemos un pack de 6% y un pack de 22% y de 48%, que también presentan descuentos muy bestias, del 50%, ¿vale? El packaging también lo explican en detalle y es muy bonito. La verdad es que tengo ganas de recibirlo en casa, ¿vale? Y también, por si fuera poco, tenemos los aspectos técnicos. Aquí es donde decía, cuando ya acabas esa parte de descripción, te vas a los aspectos técnicos porque hay gente que los va a querer mirar, hay gente que los va a querer analizar, hay gente a la cual le interesa mucho esto. Pues bien, aquí lo tienes. Pero no pongas esto al principio, porque si pones esto al principio, te conviertes al final en una campaña que a la mayoría de la gente va a desmotivar. En cambio, a la gente muy técnica la va a motivar, pero esa no es la mayoría de gente que te va a visitar en tu campaña, ¿de acuerdo? Así que hay que organizar muy bien la información. Pero es muy importante también que esté esta información técnica, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos? Diseño, muy importante. Y la parte de prototipado. Y aquí destaco la tercera clave. Prototipar es fundamental. Lo he dicho por activa y por pasiva en un montón de vídeos. Y cuando estamos en un producto como este, no solo es importante prototipar, sino tener un producto prácticamente finalizado. Que bien, ¿haces el crowdfunding para promocionar y para alcanzar una cota mayor de producción? Perfecto, es la clave del crowdfunding. Es muy importante que Kikastarter entienda que esa primera producción que has hecho es una producción a pequeña escala. Una producción de prototipo, no de lanzamiento de proyecto. Porque si no, Kikastarter te va a suspender la campaña, ¿de acuerdo? Es muy importante que esto quede claro. Kikastarter no es una tienda. No es para vender lo que ya tienes. Es para crear o impulsar un proyecto que acaba de nacer. Muy, muy importante este concepto. ¿Por qué la rana? Pues porque están inspirados por la naturaleza. Y esto también es importante explicarlo. Y si veis lo ponen al final, pero es súper interesante. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y por si fuera poco, un montón de testimonios en este vídeo que veis al final. Y un montón de medios que han hablado del proyecto. Costes del proyecto, como no podía ser menos. Ya sabéis, un proyecto asesorado por mí siempre trabaja bien los costes. Y aquí lo explican perfectamente bien. 50% producción, 20% packaging, 20% comisiones e impuestos, y 10% otros. Que también es importante tener en cuenta cualquier problema que podamos tener contemplado. ¿Vale? Así que el otros es muy importante. Timeline. Pues la idea empieza en 2011, en la idea eureka. ¿Vale? Y luego ya estamos con la producción de moldes, el testeo de producto. Y nos vamos a la patente de producto que, fijaos, fue el año pasado, 2018. Y ahora sí que es el momento de comercializar, que es lo que están haciendo. El equipo de Frog, un montón de cracks. Que desde aquí, un saludo y un abrazo. Porque sois unos cracks y estáis trabajando muy bien este proyecto. ¿Vale? Y por si fuera poco, toda la gente que les hemos ido ayudando y asesorando en el proyecto. ¿Por qué un Frog? Pues por todo lo que hemos ido explicando. ¿De acuerdo? Mirad cómo acaban los cascos. Esto es muy importante que la gente lo tenga claro. Y como colofón final, y para motivar a la gente a apoyar el proyecto, es la mejor forma que pueden realizarlo. ¿Por qué Kickstarter también? Porque realmente creen en el crowdfunding y creen en esta forma de crear una marca con una comunidad. Y por si fuera poco, riesgos y desafíos, un apartado, ya sabéis, obligatorio en Kickstarter. ¿Por qué? Porque tenemos que tener todos los planes de contingencia bien planteados. Y ahora llega el momento de contribuir. Por fin. Vamos a contribuir a este proyecto y vamos a ser parte de la familia de mecenas. ¿Vale? Bien. Como os he adelantado, tenemos diversas opciones. Yo voy a optar por el DOS Early Bird, ¿vale? Para hacer que el proyecto sume más de 500 euros, que es lo que me apetece. ¿Vale? Así que me voy a por este Early Bird Frog. Ya veis que directamente Kickstarter me define como localizado en España, porque ya lo hace. Y aquí tenemos el importe total, que ya me lo suma, de 28 euros con el gasto de envío. Le doy a continuar. Rápidamente veréis, como siempre ya habéis hecho en muchos vídeos, mi tarjeta que está configurada. Si no la tenéis configurada, es muy fácil. Ponéis el código de la tarjeta, el mes y el año de caducidad, giráis la tarjeta y tenéis el CVC, código de seguridad, y lo ponéis también, que es de tres cifras. Y ya tenéis la tarjeta, es muy fácil. Y si tenéis que dar el logueo, si tenéis que acceder a Kickstarter, también es muy fácil. No os pide mucho, ¿vale? Nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y ya lo tenemos, ¿vale? Y ahora sí, le damos al botón verde y como veréis muy rápidamente, Kickstarter me, digamos que me identifica como mecenas de esta fantástica campaña y con este confeti que va cayendo, ya somos mecenas del proyecto. Bien, ¿qué os ha parecido todo esto? ¿Qué os ha parecido todo lo que hemos comentado? Las claves sobre todo. Ya sabéis que lo que más me interesa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. ¿Qué os ha parecido la campaña de The Frog? Ya sabéis que podemos comentar todo lo que queráis, aquí abajo en los comentarios o si no, a través de banaco.com vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras de la web y por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí, al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.